bienvenidos amigos de pasión por motor tv este es su canal el único hecho en español dedicado a vehículos escala estamos en nuestras instalaciones en la ciudad de méxico en nuestro local de venta para ser exactos busquen por favor la dirección de las anotaciones de este vídeo les encargamos que pasen a visitarnos ya que bueno tenemos mucho que ofrecerles por supuesto estos vídeos que estamos elaborando semanalmente para ustedes y bueno el día de hoy vamos a hablar de un producto que realmente nos entusiasma en escala 1.24 tenemos este precioso Shelby GT350R prototipo de la casa M2 Machines es un modelo que bueno como ustedes bien recordarán la empresa M2 bueno viene produciendo vehículos en escala 1.64 1.24 y 1.18 realmente tiene pocos modelos en cuanto a escala 1.24 ya que bueno se han enfocado muchísimo al 1.64 el 1.18 pues bueno es cada vez menos lo que llegamos a ver por parte de ellos pero realmente los acabados siempre que veamos en cualquier escala de la que se meta M2 Machines es un producto de muy buena factura muy bien elaborado lamentablemente más elevado también de costos en algunos casos como en esta ocasión de escala 1.24 este Shelby prototipo que realmente les ha quedado hermoso es un producto muy bien terminado nos gusta la calidad vale más que un producto promedio de por ejemplo Jada Toys, Maisto, Willy pero la verdad vale la pena pagar ese extra por tener este tipo de productos ya que son modelos muy bien elaborados nos encanta la realización que lleva a cabo Shelby este modelo de Shelby por parte de M2 ahora sí que hablando de la miniatura en general pues bueno aquí tenemos lo típico en la escala 1.24 tenemos apertura del cofre de las puertitas que en este modelo ahora sí que traen ahora sí que nos llevamos la sorpresa de que traen el cristal completo y también lo que abren es la cajuelita vamos a abrir un poquito de este lado ya que está muy ajustada la puerta si ustedes pueden darse cuenta nos podemos llevar inclusive lo que es la maneta de apertura de la puerta tenemos movimiento de dirección con el volante en este modelo ustedes pueden darse cuenta la calidad de acabado es realmente soberbia no parece un vehículo de escala 1.24 más bien parece uno de escala 1.18 ya que tenemos muchos detalles dentro de esta miniatura tan compacta en una escala real no está exagerado no está pequeñito es un vehículo acorde al tamaño que nos está presentando M2 y ellos siempre han ahora sí que han luchado por tener un producto con muy buen detalle excepcionalmente en los escala 1.64 regularmente tenemos un poquito más grande el formato o el tamaño ya que le meten mucho detalle también y bueno tal vez se les perdona que hagan prácticamente un vehículo 1.60 y no 1.64 pero en este caso de 1.24 tenemos un producto realmente fenomenal como ustedes recordarán este Chevy GT350 y bueno los que no lo sepan son los modelos en específico esta versión prototipo realizada por M2 representa lo que son los modelos de pruebas para bueno realizar el modelo de competencias competencias para la clase B de las carreras de la SSSA de Estados Unidos ahora sí que eran modelos que prácticamente eran de calle saliendo de la fábrica de la Ford y eran enviados a las instalaciones de Shelby América para bueno ser adaptados pues bueno eran prácticamente desnudos los carros solamente llevaban algunos este lo básico para poderlos hacer rogar y ya en las plantas de 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 la de Shelby de carros Shelby pues bueno eran adaptados para hacer este ahora sí que vehículos de carreras es un modelo realmente con unos acabados muy 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 bien ejecutados como les comentaba la diferencia respecto al modelo Shelby GT350 de calle pues bueno la tenemos en esta defensa que es en el modelo original es una pieza hecha en fibra de vidrio para bueno ahora sí que hacerlo más aerodinámico y también bueno ahora sí que es por cuestiones de 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 desempeño pues bueno también era una parte funcional en el en el modelo el motor también era modificado y los cristales originales eran reemplazados por este cristales hechos en plexiglas inclusive este modelo si llegamos a ver lo que es la el medallón posterior está hecho aunque está hecho en una sola pieza pero tiene unas aberturas y tiene unas hendiduras en la parte superior del medallón para simular perfectamente esta este detalle y en el interior también vemos lo que es un roll bar hecho en una en unas piezas muy muy finitas en color negro y bueno vemos ahora sí que detalles de del modelo de competición pero bueno vamos a hablar un poquito más de la miniatura si vemos todo lo que es el frente como ustedes pueden darse cuenta la defensa está hecha muy bien es perfecta nos gusta el acabado los faritos también hechos en dos piezas con sus biseles cromados y la parte frontal de cristalina y vemos lo que es la parrilla también con su bisel cromado y el característico logo del caballo este galopante de del del mustang y en este caso pues bueno ustedes se darán cuenta muchos no muchos que no conozcan de la historia del del de los shelvis como tal o del mustang bueno aquí se les hará raro tal vez ver este este modelo con este prácticamente lampiño podríamos llamarlo de alguna manera ya que bueno si ustedes pueden darse cuenta los acabados de pintura solamente es completamente blanco el carro y trae estas franjas azules originalmente estaban planeados prácticamente todos los shelvis de ahora sí que de producción y los de carreras estaban diseñados y fueron pensados para solamente ser de color blanco y ahora sí que llevan nada más estas franjas en la parte de abajo y lo que eran las franjas tipo lemans que iban en la parte superior de la carrocería atravesándola toda en la parte superior pues bueno eran estas franjas tipo lemans eran opcionales curiosamente ya posteriormente de ser este vendidos los vehículos pues bueno eran agregadas estas franjas y es es raro realmente ver un shelvis mustang sin esas franjas pero muchas de ellas nunca salieron de fábrica en los modelos originales eran instalados en los concesionarios o ya por fuera por parte de los mismos dueños y este modelo pues bueno es una clara referencia este modelo prototipo que son los modelos que les decía de prueba de estos shelvis mustang para las versiones de carreras que iban a correr en 1965 pues bueno son la clara referencia a ello ya pasando a lo que es el interior del motor pues bueno tenemos un perfecto acabado nos gusta todo esto lo que vemos aquí vemos un motor con bastante detalle vemos el bloque vemos lo que es este las barras de de torsión vemos algo de cableado y de tubería el radiador en piezas separadas nos gusta todo ese acabado inclusive si nos llegamos a a diferencia de otros vehículos de otras marcas más más costosas pues tenemos aquí un producto que en la parte de abajo tiene un chasis ahora sí que perforado no está hecho en una plancha plana le podemos ver acá al fondo mi dedo y ahora sí que es un producto realmente excepcional ya lo que es la parte baja del cofre pues absolutamente está bien pintado no vemos ahora sí que nos gustaría haber visto un poquito más de detalle pero bueno es lo que tenemos en esta escala 1.24 de este shelvis vemos la toma de aire en la parte superior del cofre y lo que son los sujetadores para el cofre también agregados en piezas cromadas pasando lo que es las puertas pues bueno estas las vemos realmente muy bien diseñadas vemos lo que es el cristal completo que les comentaba hecho en una pieza de plástico transparente con los bordes con un poco de pintura plateada para simular precisamente el borde superior de la puerta bastante bien ejecutado nos gusta el acabado del producto vemos lo que son las manetas de apertura de las puertas pues en una pieza separada cromada nos gusta ese acabado y ya lo que son los forros interiores de la puertita pues bueno también es una pieza de plástico negro con algunos ligeros realces y sus detalles en pintura plateada para simular pues bueno las manetas de sujeción y de apertura de ventanillas en el interior si logramos ver tenemos muy buenos acabados a pesar de ser un modelo realmente pequeño tenemos estos buenos detalles como por ejemplo el volante acabado en un simil madera es obviamente con pintura es plástico pintado en un tono café para simular lo que es madera el volante deportivo de tres brazos la transmisión ahora sí que en este caso era un modelo que traía una transmisión manual de cuatro velocidades si mal no recordamos en los modelos originales bueno aquí tenemos la palanca de velocidades en un acabado cromado en una pieza separada y lo que son los asientos de competición de tipo baquet ya muy clásicos de ese tipo los que se utilizaban en este modelo bajitos y ahora sí que prácticamente para abrazar al conductor y en la parte posterior pues bueno no tenemos asientos ya que ahí va lo que es el roll bar un roll bar de cuatro puntos prácticamente muy bien ejecutado no hay nada más que ver ahí en esa parte posterior pero realmente lo acabado es realmente excepcional nos encanta el producto como lo ha realizado M2 algo que también les había comentado ya anteriormente en escala en prácticamente cualquier escala ya ningún fabricante utiliza lo que es este los nombres de los fabricantes de las ruedas en este caso M2 si se ha molestado en ir a conseguir la licencia y podernos imprimir lo que son las ruedas con sus laterales que digan Goodyear que ahora sí que son los neumáticos que utilizaba originalmente este producto de la Shelby America el modelo pues bueno ustedes pueden darse cuenta también lo que son los frenos posteriores ahí están simulados en el modelo original si mal no recuerdan frenos de tambor heredados del Ford Galaxy y ya en la parte de frente pues eran frenos de disco ya de tipo aftermarket pero bueno también ya diseñados para competencia en la parte ya pasando un poquito más atrás bueno no tan atrás vamos a ver lo que es por ejemplo aquí esta salida de escape lateral muy bien hecho el escape nos gusta ahorita vamos a pasar a la parte de abajo para poder ver esta pieza que realmente es soberbia les digo nos estamos alargando bastante con este video pero realmente nos gusta hablar del producto vemos la toma de aire ciega aquí bueno no es toma de aire más bien es una es una tapa para cubrir lo que es el hueco de la ventanilla posterior de esta carrocería fastback del modelo 65 del mustang para diferenciar aún más el modelo Shelby del modelo regular del mustang en versión fastback y vemos lo que es la tapita de combustible echa en una pieza separada cromada muy bien muy bien acabado por cierto los cromados no son exagerados nos gusta como están hechos no vemos tampoco nada de de rebabas ahí por ejemplo y el ahora si que el producto nos encanta como tal como lo estamos viendo pasando la parte posterior pues bueno vemos esta defensa característica del formostang del 65 y 66 esta defensa y lo que es los ahora si que las calaveras hechas aquí tal vez si han bajado un poco la guardia ya que únicamente M2 ha reproducido una pieza de plástico cromada para las calaveras y pintado el centro con un poquito de tono rojo para simular lo que es la ahora si que la mica transparente roja en este caso pues bueno es un pequeño detalle que tal vez hemos visto en muchas otras fábricas también hacer este mismo detalle no nada más en este mustang sino en otros en otros modelos pero bueno se les pasa ya que el resto del producto está realmente espectacular nos gusta como está hecho también vemos esta este taponcito de la parte posterior hecho en una pieza separada y bueno vemos aquí la inscripción del Shelby mustang y la ahora si que lo correspondiente al cubicaje del motor 4.7 litros que era técnicamente era un 4.8 pero bueno eran las medidas que manejaban en ese momento si nos vamos a lo que es la parte interna interna de la cajuela pues bueno aquí si a diferencia de muchos otros modelos que podemos ver en cualquier otra marca de esta escala pues bueno aquí si se han esmerado aquí tenemos en el interior de la cajuela vemos lo que es el tanque de combustible para carreras con su toma en un tono plata que no cromado y vemos lo que es en una orilla la batería lo que es la batería esta es instalada en la parte posterior para bueno mejorar la relación de peso ahora sí que en el modelo ya que esta bueno ustedes bien saben que es una pieza muy pesada y bueno ahora vamos a pasar a otra parte muy espectacular en los modelos de M2 que es el chasis aún siendo en este caso un modelo de escala 1.24 tenemos como ustedes pueden darse cuenta no nada más es una plancha de plástico a esta bueno se le han agregado bastantes detalles vemos prácticamente toda la reproducción de la el eje cardán obviamente no es funcional nos hubiera gustado que fuera así vemos las ruedas que están hechas por medio de clip no están hechas este en un eje solidario que gire de una una esta unidad con la otra no vemos la reproducción de lo que son las ballestas y lo que es el eje ahora sí que el eje de transmisión y parte de las suspensiones también posteriores estas bueno están bien elaboradas están hechas en plásticos separados y también vemos una buena reproducción de lo que es este el tanque de combustible en la parte de atrás y lo que es el resto del chasis el piso muy bien elaborado y nos gusta el acabado estos escapes de tipo competición ahora sí que en dos tonos distintos uno acabado más o menos como arena y en la parte ahora sí que central un tono rojo vemos también lo que es la parte de la transmisión y parte de lo que es el cárter y suspensiones frontales también de competición que son muy específicas en este modelo por supuesto ya que bueno es un modelo preparado para un trabajo más pesado que un modelo regular del Ford Mustang como ustedes pueden darse cuenta este es un modelo que realmente vale la pena en la versión que lo llegan a tener ustedes o que llegan a conseguir muchos de ustedes que vean este video pues bueno se los recomiendo ya que bueno M2 regularmente realiza las reproducciones de estas miniaturas en cantidades limitadas de 5 a 10 mil unidades aproximadamente por cada versión utilizan el mismo molde para a veces sacar por ejemplo de este ya lo hemos visto como Ford Mustang 65 como Shelly GT350H la versión de la de la compañía de renta de autos Hertz y algunas otras versiones más que de repente han salido especiales así que bueno no pierdan la oportunidad en su momento si llegan a tener este tipo de productos en sus manos para bueno conseguirlos la verdad valen la pena recuerden estamos en en Facebook como Pasión por Motor Autos Escala ahí pueden seguir todo lo que estamos haciendo en esta en nuestro en todos nuestros videos en lo que hacemos en redes por supuesto los invitamos a visitar nuestra página de venta en línea es triple W punto Pasión por Motor Autos a Escala punto com y recuerden que también está el blog pasión por motor punto com Autos a Escala